¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi primo hermano Caco ¿Cómo están Nico? ¿Cómo está comunidad querida? Un placer como siempre Y juntos vamos a proponerles un viajecito en el tiempo más específicamente al año julio de 1992 Esta travesía la haremos embarcándonos en las páginas de esta revista Action Games la cual es muy especial puesto que nos ha sido donada por el adercidmaníaco Martín Striker también conocido como Modern Striker el cual muy amablemente nos hizo llegar a esta revista a nuestras casas puesto que le partimos el corazón al parecer porque empezamos con el número 3 y él nos consiguió el número 2 así que estamos yendo un poquito más lejos que en el último video en el tiempo un par de semanas atrás Tenemos una colección enorme de Action Games y revistas Club Nintendo las cuales básicamente cubren una década de la historia del gaming Probablemente más incluso pero bueno, una década fija Testimonios de cómo fue todo esto y nosotros vamos a recorrer todas esas páginas y en algún tiempo terminaremos cubriendo la década entera con suerte aquellos inolvidables años 90 Caco, mirá esta etapa Espectacular Tortugas Ninja, Bartman es lo único que necesitabas para vender Las Tortugas Ninja me parecen un poquito perturbadoras ¿A vos no? Yo creo que se debe a las pupilas esas como, no sé ahí es donde no vayas a las tortugas Parecían estar basadas en las tortugas de la película me parece porque le ponen estas manchas me encanta igual en la aerografía me encanta Y el Bartman unos colores muy explosivos tiene y esto seguía siendo arte tradicional Sí, del Bartman no tengo que Colores que parecen digitales Mirá esto Aerografía es esto Y bueno, por suerte acá el detalle de en el marco todo lo que vamos a tener para recorrer Claro, vos agarrabas la revista vos agarrabas la revista porque te seducían estos dos personajes que era imposible Y a veces además ciertos puestos tenían la delicadeza de enfilmar las revistas entonces solamente las podías agarrar y ver esto Claro No podías abrirla y Claro, tenés razón te decían que acá adentro había promesas de contenido sobre Ghosts and Ghosts RPM Racing Dragon's Lair Micro Machines y encima claro, te muestran las consolas también Super Nintendo, Nintendo Game Boy, Mega Drive Master y Game Gear Y PC Bueno, vamos a abrirla Este es el número 2 O sea que está buenísimo esto 100 premios ganadores del gran concurso ya desde el número 1 prometían premios era droga droga para niños esta la misma propaganda de Spider-Man que vimos la otra vez de una de sus grandes versiones de Master System de Spider-Man de Master System y la la editorial Mirá, vamos a leer la editorial que es lo más lindo que tiene la Action Games me parece, ¿no? Action Games llegó para ganar Los trucos y estrategias de este número harán detonar a tu máquina fíjate bien en la página 6 porque tu cupón puede ser uno de los ganadores del primer concurso con Action Games y con tu inteligencia no hay juego sin final y mirá esto este es bizarrísimo Play the Game, man Play Action Games y mirá cómo está escrito Play the Game Sí, sí, sí Play the Game Play the Game, man Play Action Games es increíble te agarra desprevenido te agarra muy desprevenido sí, sí lo que nota esta revista Caco es que creo que gran atractivo de la revista es esos momentitos que te tiene una frase bizarra nuestro amigo Game Mania con este dibujito tan característico las mismas propagandas que vimos en el video anterior son sí lindos periféricos esto es increíble esto no te cansás de verlo boludo necesito así una remera con ese sí, boludo ya acá estaban hablando de la guerra Sega y Nintendo que ya había explotado en el número siguiente un mes después se declaraba oficial la guerra Sega y Nintendo con un informe de 5 páginas acá es media página claro es como me causa igual muchísima gracia el quién facturó más sí 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 en el número que viene ya un mes después la guerra finalmente estallaba entre el Sega y Nintendo y cuentan noticias acá de lo que se vi esto me gusta mucho porque son las cosas que en el pasado eran en el futuro o sea que nosotros ya las pasamos hace un montón de tiempo estas cosas mal y acá te hablan del Game Genie por ejemplo que bueno yo nunca lo tuve yo me enteré de lo que era de adulto ya es que había tal cosa para nuestro querido Family Game al parecer sí según lo dice acá después hablan de la la PC Engine a vos y a mí nos gusta o no la PC Engine yo es algo que descubrí hace poco y me fascina la verdad no me gusta me fascina es una sí yo también le he dedicado tiempo y cariño y le estudié cuál juego gané no probablemente no podés jugar nada pero bueno es fantástico y puede ser una versión de Adventure Island para PC Engine no me acuerdo no me acuerdo porque yo tampoco soy muy adepto a la Adventure Island pero mirá lo que te prometían acá ya había salido esto esto era una realidad supuestamente me encantaría ver más al respecto buscaría algún videíto en YouTube por ahí para verlo mientras cocino la forma de ese aparato me encanta es la PC Engine en miniatura portable portátil y cará es muy loco también se podía enchufar la PC Engine CD y costaba 770 dólares boludo 770 dólares del año 92 no boludo eran dos casi tres meses de trabajo de una persona y dice en Japón solamente todavía no se ha previsto su lanzamiento en Estados Unidos no esto es para japoneses nada más boludo acá hay algo acá te voy a agarrar yo tenía yo la leí antes de juntarme con vos y tengo un par de momentitos en los que quiero cacharte un poco a ver quiero mostrarte cosas que encontré acá hubo un concurso en el primer número de Action Games y participaron un montón de pendejos mirá todos los premios que dieron boludo 100 100 ganadores el número 100 de Javier Aragón 100 cartuchos no solamente 100 cartuchos sino un Master System 2 primer premio una Mega Drive segundo premio una Game Gear una Game Gear mirá la Mega Drive la ganó Pablo Podestá Pablito si estás ahí si te llamás Pablo Podestá y ganaste una Mega Drive por favor dejálo en la caja de comentarios lo mismo con todos los nombres que van a aparecer acá se ganó también una Game Gear Ariel no entiendo en carajo ese apellido un Master System 2 Christian Baigorria Matías Mowgli y Daniel Leonhardt no o sea que son tres Master System 2 si se ganaron vendieron tres Master System 2 y después un Minigame Serie Master que mierda es Minigame Serie Master ah un juego un juego de Master System ah no es que no es que dieron cartuchos y después una remera Sega de Action Games para todos claro repartieron remeras por todos lados y consolas boludo y unas consolas y mirá que hay uno hay un nombre muy gracioso que es por ejemplo este Christopher Quintana y este boludo Fernando Menem la propaganda de Super Game que también la vimos con estos colorcitos las noticias desde Japón que la vez pasada fueron re graciosas la verdad que Japón sabía comprar un equipo de de béisbol en este caso no son tan graciosas es que se creó una escuela de videojuegos donde te dice las promesas que hacen que en 5 años va a haber ya gente laburando viste claro más que gracioso esto es un mensaje de nuestra realidad actual y decían que dentro de poco se va a abrir la facultad de los videojuegos también quien te dice empezaban a tirar esas y después sabía que juegos estaban a punto de salir Golden Axe 2 Kubatsuhine que no sé que mierda no este es muy gracioso el éxito de la temporada es Arliel un juego inspirado en cuentos de hadas donde la heroína Kubatsuhine y entre paréntesis que nombrecito lucha contra monstruos horribles en 16 en el modo nacional es buenísimo esas cosas boludo muy divertido bueno estaba por salir en Mega Man 4 es que ya en el número siguiente si todavía está por salir y acá bueno mirá estaban los reviews de los juegos que ya habían salido RPM Racing que creo que es previo a Rock and Roll Racing de hecho ah claro si es del mismo estilo de vista me parece que es el juego anterior de los que hicieron Rock and Roll Racing es como un proto Rock and Roll Racing truquito para Super Mario World el Joey Mac que tiene una review re paja boludo Joey Mac de Super Nintendo los tipos que le dan nombre a este juego son dos hombres prehistóricos que solo piensan en eso la chica así viven metiéndose en líos y enfrentando a los bichos más repelentes ya que al vencer uno de estos temibles adversarios tienen derecho a besitos de las bellezas más infartantes de la zona muy pareció a la versión para juegos electrónicos este juego está bien hecho y sobre todo tiene mucho sentido del humor es uno de esos juegos en que mirá dice algo acá que es muy cierto caco es uno de esos juegos en que no necesitas romperte mucho la cabeza basta con dejarte llevar por la acción la primera vez que gané Joe Wimac que fue de adulto porque antes no lo podía ganar fue cuando entré como en un estado así como de hiper concentración lo que comúnmente se conoce como la zona entré en la zona al parecer creo que era la primera vez y lo gané sin perder una vida boludo después de no haberlo jugado durante como 10 años así que tiene se parece que tienen razón con eso claro por ahí trata de describir un poco ese concepto si es muy lindo que describan por momentos se transforma todo en compartir el sentimiento que te produce jugar los jueguitos si si al cabo lo que importa ojalá que haya cartas en el futuro boludo para leer eso va a ser lo más divertido acá tenemos una review la estrategia y los truquitos de Goals and Ghost que viene recontra elaborado esto es como una de las notas principales mira tiene esos dibujitos que están buenísimos si a mi por lo personal de niño me hubiesen re llevado a la cabeza si por mi ese de Goals and Ghost si pero vos jugas a Ghost and Goblins igual este es el de Super Nintendo si 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 por eso ah claro porque es inalcanzable además para vos claro y te tira la estrategia de todos los niveles acá tenemos la propagandita hermosa de Build Games Super Off-Road que consola más linda cago acá te hablan de varios juegos pero de una manera un poco más corta te tiran un par de tips reviews cortitas y trucos y empiezan con Dragon Slayer que dicen que es un poco raro el juego como duro de manejar y bueno estaba Micro Machines el de los Muppets que acá este es muy divertido la rana René te acordás de los Muppets obvio mirá lo que dice acá Caco el Sapo Caco el Sapo rebe una correntada tenés que apartarte de los troncos piedras y revolidas y acá bueno truquitos mirá Fester Quest tenemos que empezar no Total Irrado boludo apenas encontrás el primer soldado verde eliminalo y no sigas adelante quedate en el mismo lugar enfrentando a todos los nuevos soldados que aparezcan cada 100 que eliminás ganás una vida podés repetir el truco hasta que ganes 13 vidas uff pero te quemaste una tarde entera haciendo eso claro nosotros lo teníamos con un truco que está así invencible así que como que mucho no nos no nos interesaría eso acá tenemos el top 10 a ver el Nintendo como estaba el Simpsons 1 el más votado le ganaba el Mario 3 Mal Battletoads Sortugas Ninja 2 Adventure Island la Sirenita el Adventure Island re arriba un clásico la Sirenita Double Dragon 2 la Sirenita es gran juego Batman 1 Top Gun 2 y Castlevania 3 la Sirenita es como el Top Gun es más fácil por eso mismo Master System tenía Rambo 3 Golden Axe Paperboy Gauntlet Double Dragon 2 GP Monaco Impossible Mission Grand Prix Pac Mania e Indiana Jones en PC mira Tetris 1 Blackout Double Dragon 2 Arkanoid Arkanoid Indiana Jones 3 ¿cuál es el 3? el de Atlantica no nunca supe en qué parte se ubicaba Dragon Lear Prince of Persia Prehistoric gran juego Prehistoric Indianapolis 500 y Test Drive 3 y bueno los juegos acá estaban sorteando por ejemplo Ninja 1 1942 Road Fighter Golf Tennis Macros Ray Chotto los primeros cartuchos Wrecking Crew Super Mario Bros Sky Kid Final Mission acá empezaban los piolas Predator Adventure Island 2 Simpsons 1 los pica piedras Juju Legend World Cup Soccer no sé Bugs Bunny Atacos de Killer Tomato siempre te daban uno de los tomateos de Sino High Speed Super Offroad muy buenos algunos cartuchos de los que te de los que te regalaban te podías ganar un Master System 2 también claro ¿cómo no te ibas a enganchar con la revista? vale serás un niño mirá acá uno de los juegos más extraños de la historia boludo me parece mirá acá es una muy buena te explica de qué se trata el juego y dice todo es una trampa del asqueroso Montgomery Burns jefe de Homer Simpson en la usina nuclear Burns truchó el resultado del concurso como que viene hablando récord y de repente te tira esa truchó el resultado del concurso para hacer que los Simpsons viajaran y tal vez no volvieran más y bueno estrategia de todo el juego boludo te explica cada uno de los minijuegos cómo ganarlo los enemigos te muestra una foto del nivel así como toda editada que están buenísimas si eso es espectacular mirá esto te muestra todo lo que tenés que hacer boludo si vos vas jugando el juego con esto al lado yo creo que lo ganás habrá que ponerlo en prueba porque yo nunca gané este juego si que bien el famoso Center for the Turbo Game con esas ilustraciones tan peculiares de los juegos si quieren ver a fondo estos dibujitos miren el video anterior y mirá esto yo creo que hicieron bien presentación Tortugas Ninja 3 le dedican alto informe boludo y fueron la tapa y con razón porque es un juegazo me parece y es el número 2 tienen que tienen que tirar buen material porque te tienen que enganchar si y mirá acá te muestra a todas las tortugas y a mí me causó gracia que te dicen Leonardo le dice Leo a Rafael no a Rafael le dice Rafael pero a Miguel Ángelo a Miguel Ángel yo le digo Miguel Ángel lo quieren abrivar en vez de ponerle Mike le ponen Mitch y decían Michelle Ángelo si pero le ponen Mitch como el famosísimo y queridísimo Mitch el rey de la noche gay boludo y bueno un informe también con estrategia acá tenemos el el Center for the Apps mirá VideoRacer pagó la la página del medio boludo no VideoRacer no es el sponsor si beat claro pero fíjate que luego que se lo dedicó a este modelo necesitaban venderlo a toda costa boludo y acá bueno también las estrategias de los demás enemigos es un informe muy completo pero te lo cortan acá y lo siguen en el número que viene mirá sabés que no me acuerdo si en el número pasado vimos las tortugas ninja 3 acá bueno pasamos al segmento de Game Boy donde te muestran tortugas ninja 2 star trek príncipe de persia y truquitos para la casa el octubre rojo metroid 2 y megaman 2 acá están del mercs acá acá está la sección de la megadrive arranca que le dedica una página a cada juego está bueno eso están solo el mercs y te tiran algunos algunos tips y acá un juego que yo quiero mucho caco porque lo juego lo juego con mis amigos el california games este footbag es increíble boludo el jueguito ese es re divertido que dice agarra este dato prueba de colores para que el cielo de california no parezca nublado juegos de verano traen una pantalla de colores una prueba de colores buenísimo después le voy a poner la prueba entonces mystical fighter no lo jugué nunca pero parece que está buenísimo boludo yo creo que esta revista a medida que la vayamos viendo me va a llevar a probar juegos nuevos boludo es muy probable y una super nota de volver al futuro parte 2 parte 3 para también SEGA le dedican le dan bastante importancia ¿viste? si porque una página es prácticamente la presentación es casi una etapa de una revista esto si si y bueno también todo el juego desglosado por completo otro centerfold de master system 2 también queriendo imponer la consola acá en argentina lástima que no funcionó porque hubiera estado bueno también vivir la master system mal y bueno acá el segmento de master system justamente spider-man alien storm y dynamite duke el spider-man mirá es un spider-man que a mí en mi gusto personal se ve bueno y sin embargo a su vez hay una versión de el spider-man de nes para master system ¿posta también? si mira con una vamos a decir corrección de colores el de los 6 siniestros si mirá no sabía si si se ve bien este se ve espectacular es parecido debe estar medio basado en el de sega en el de genesis si si mirá secreto del shinobi la estrategia para el juego vos te la sabés de taquita igual la estrategia ¿no? no nunca tuve master system ah creo de master system me confundí con megadrive eh le dedicaron bastante a este juego alguien lo habrá tenido acá en argentina en este juego ¿no? y haber usado esta guía lindos avisos nuevamente jugate viví tu propia aventura esta torre de jueguitos re tentadora con esos del Fabi a la cabeza igual mira fijate volvé el detalle por ahí te podés dar cuenta al menos el del frente ¿cuál es? es un bueno flashe pensé que eran como eran del mismo color por ahí eran los mismos pero viste que todos tenían la misma forma si si esa forma hermosa Game Gear es la portátil ¿no? la portátil de SEGA que yo no entiendo es de 8 bits ¿no? es medio como la master system me parece pero no es la master system era como que tenían dos interfaces de 8 bits tiene una si tiene una cosa medio así no sé no sé no sé no sé la game gear pero lamentable es el Mappy que es juego básico ¿no? como para mostrarlo acá kinetic connection y sonic ah kinetic connection era ese juego mirá ¿qué lo conocés? no no porque en el en el borde de la tapa dice kinetic connection ah y te había llamado la atención claro unos juegos de PC mirá Golden Axe para PC no sabía que existía y uno de unos aviones invisibles ¿qué es un avión invisible? justamente lo que me estaba preguntando para entender para entender cómo un avión puede pasar desapercibido por el enemigo es necesario comprender cómo funciona un radar este aparato emite ondas que chocan contra el fuselaje del avión y vuelven al punto de partida denunciando la presencia de la aeronave pero si el avión tiene un formato más aerodinámico de modo que las ondas del radar solamente resbalen a lo largo de su cuerpo esta nave no puede ser detectada este es el concepto básico del avión invisible conocido por los alemanes ya desde la segunda guerra mundial esto es muy loco lo que va a pasar ahora caco acuérdate que nos nombraron a los alemanes de la segunda guerra mundial de repente una foto de hitler boludo de la nada que es por el juego de indiana jones de pc pero porque no es por el indiana jones boludo es increíble y se conforman con poner esta desvástica y ya increíble un hitler ahí o sea aparece hitler en el juego yo ni siquiera jugué y tampoco y si son los o sea indiana jones batalla contra las nazis que lindos avisos acá el rulo 69 llegamos finalmente nuevamente nuestra amiga nadezhvla que tiene los mejores precios que lindos colores esta página distribuidor al interior en córdoba tenía las consolas videojuegos bitgame 100 mira tenían la pc engine super bitgame video racer megadrive pc engine game gear accesorios simuladores pistolas ametralladoras joystick profesionales y más de 600 títulos en cartridge no tiene sentido esto como se estaba gestando recién el lenguaje del family el lenguaje de los videojuegos el rulo 69 más más 69 de todos estos avisos hermosos videoclub nico siempre quería ver a los soft también si club taku que sigue que siempre buscando nintendistas capaz que ibas ahí y no volvía el nano soft intermod todo pc muy buen nombre todo pc eso como que redefine al jugador de pc reortiva si mira que se la avisa es una lista todo pc si si no me recuerda cuando yo tenía 12 años que había olvidado el amor por jugar y era que compraba un juego todos los días para ganar y ya tomamos su commodore msx y zx en parte de pago si usted es del interior envía este cupón encima de usted hablaban era a otro público no era para que un nene lea eso no para nada este si en cambio en games y cartuchas space station igual que en usa alto palermo la mayor cantidad de juegos y accesorios para nintendo y gameboy del país re para pudientes boludo me de mi está mal claro lo que dice igual que en usa es para gente de guita boludo chicos que tenía super nintendo y acá los precios mirá lo que están los de nintendo boludo los de family 128 pesos en mario 3 calculo que sería nes si nintendo claro compara eso con 35 35 que salía un cartucho nuevo salían eso o menos a veces no si salían eso tenés razón 20 pesos ponen que salían después empezaron a estar un poco más ganos los super títulos porque también podías conseguir por menos incluso si 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 que lindo esto para cotizaciones a por mayor atención a videoclubes y revendedores sabés lo que es boludo llamar y decirle loco dame 30 de estos 30 de aquellos 30 de aquellos y te compras todos los juegos boludo y te los tiraban por la cabeza boludo terrible y así como quien no quiere la cosa se terminó el número 2 bastante rápido a comparación con el anterior si y bueno el siguiente número creo que es el 4 como les dije hay números que nos faltan como ser el preciado número 1 como ser el preciado número 1 que en cuanto lo tengamos le vamos a hacer la review por supuesto y nuevamente un agradecimiento eterno a Martin Stryker por hacernos llegar este número y poder compartir con ustedes otro momento más viajando en el pasado porque de eso se trata la comunidad Aderside ahora debemos volver al presente no sin antes invitarlos a que cualquier cosita que les haya despertado el recorrido por estas páginas que lo comenten todo en la caja de comentarios si les gustan los videos que estamos haciendo suscribanse al canal y activen la campanita y compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas del Action Games que es la mejor manera de ayudarnos a crecer en espectadores y síganos en Instagram si quieren ver algunas publicaciones con cositas que por ahí no llegan a hacer material para un video eso fue todo y espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado